Afortunada y sin que te ofrendas, tengo a cariños que se hizo mejor Y barbita, así me he descendido, son flores Para esponjar y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones Ay, 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 y las mujeres Y los caballeros también porque me están viendo mal Lo mejor que te pasó, fue conocerme a tu edad Y para vivir a mi amor, vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó, fue conocerme a tu edad Nunca olvidarás quién fui, eso no puedo dudar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofrendas, tengo a cariños que se hizo mejor Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofrendas, tengo a cariños que se hizo mejor Inolvidable, así me dicen mis ex amores Para esponjar y aunque te duela, estoy viviendo en muchos corazones Ay, amor Ay, ahí está la...